Bienvenidos y bienvenidos a su programa El programa Vivir Mejor, un programa producido aquí por su canal UCR con la finalidad de mejorar nuestra calidad de vida. Soy María del Mar Isaguirre y conmigo se encuentra mi compañero el Dr. Saúl. Hola Saúl. Hola María del Mar y hola ustedes allá en sus hogares. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy les traemos un tema muy interesante que si bien pues no es una de las patologías altamente peligrosas, ¿verdad? Sí es importante pues conocerlas. ¿Por qué? Porque nos causa normalmente bastante malestar cuando ellas se presentan y es principalmente en la piel. Claro, o sea, hablamos de los hongos en la piel. Estos hongos que pueden causar mucha molestia, comezón y en algunas ocasiones mucha incomodidad, Saúl, porque lo vemos en la piel y es pues inevitable, ¿verdad? Estarlas viendo y que también las otras personas nos estén observando. Claro, bastante, bastante incómodos. Como les comentaba, el día de hoy nuestro especialista nos va a tratar los principales temas y todo lo que necesitamos saber respecto a esta condición de la piel que como bien comentábamos, pues si bien en términos generales no es grave, sí causa mucha preocupación cuando las personas pues adquieren una condición de estas, ¿verdad? Y normalmente pues lo que sucede es que piensan que se les va a pasar sola normalmente y a veces hace que el tiempo se prolongue mucho y cuando llegan y consultan pues ya la condición ha avanzado bastante. Claro, y por eso queremos hablar de la prevención y para ello está con nosotros el médico y cirujano Luis Siles Solano, quien también es especialista en dermatología. Don Luis, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Y bueno, doctor, para empezar yo creo que sería muy oportuno hablar qué son los hongos, ¿verdad? Empecemos tal vez por ese tema y por qué se da con tanta frecuencia en la piel, ¿no Luis? Bueno, los hongos son seres vivos que pertenecen al reino vegetal y que nos invaden a nosotros, ¿verdad? En una forma ocasional o oportunista. También el cuerpo humano se ha adaptado a ellos y tenemos algunos hongos que son saprófitos propios de nuestra flora, ¿verdad? Como las cándidas o como los pitirosporum que viven en la piel, las cándidas de las mucosas. Estos hongos, generalmente, los que son saprófitos, cuando nuestras defensas se alteran, ellos se vuelven invasores. Ya no son nuestros huéspedes, sino que son nuestros enemigos, ¿verdad? Pero tenemos los otros hongos que están en la naturaleza, en la naturaleza decimos, en la tierra, ¿verdad? Los que portan los animales e inclusive nosotros, los mismos seres humanos, también portamos hongos que son, que nos producen enfermedades. Entonces, por eso nosotros los catalogamos en hongos zoofílicos, los que provienen de los animales, antropofílicos, los que vienen de la tierra. Y hongos que provienen de nuestra, de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, hay que distinguir muy bien cuáles son esos hongos, ¿verdad? Efectivamente, las enfermedades por hongos son superficiales, pero algunas de ellas también invaden nuestro organismo y nos dan enfermedades hasta mortales, ¿verdad? Entonces, no son tan despreciables. Por ejemplo, si tenemos una persona que está baja defensa, muy baja defensa, si tiene una candidosis, que es ese hongo que se hace en las mucosas, de la mucosa oral, mucosa genital, y esos hongos pueden invadir el torrente sanguíneo, producir enfermedades mortales en la gente. Entonces, no son tan banales como la gente piensa. Pero en términos generales, los superficiales, que es la gente, lo que la gente se ve, ¿verdad? Esos nosotros los dividimos en dos grupos, especialmente los que afectan pelo y uñas, digámoslo así, y los que afectan el cuerpo, a la piel gabra, que decimos, la piel donde tenemos vellos o no tenemos vellos. Doctora, disculpe que me interrumpa. En el caso, si nos ubicamos en los hongos que normalmente afectan la piel, ¿cuáles son las manifestaciones? Tal vez para que nuestros televidentes lo puedan conocer un poquito, ¿cuáles serían los síntomas que tiene a producir en términos generales? Yo lo describiría más bien por edad. Por ejemplo, los niños, es muy frecuente la tiña, los hongos de los pelos de la cabeza, la tiña de la cabeza, y también en el cuerpo. Eso es porque se lo transmiten las mascotas, ¿verdad? Generalmente los niños tienen una mascota, un perrito, un gatito, y ellos les transmiten. Entonces, vamos a ver tiñas de la cabeza, tiñas del cuerpo. En los adultos, vamos a tener en los varones, generalmente, las tiñas de las ingles y de los pies. En las mujeres, generalmente, en los pliegues, pliegue inframamario, pliegue axilar, ¿verdad? Y en general, desde casi todos los adultos, tiñas de las uñas, ¿verdad? Que vamos a agruparlas en esos pocos grandes grupos. Entonces, dependiendo de la edad, así son las manifestaciones. La tiña de la cabeza, por ejemplo, es un niño que comienza a caérsele el pelito, ¿verdad? Y se le hacen unas descamaciones con caída de pelo, cuando son tiñas no inflamatorias, que llamamos. Porque cuando son inflamatorias, se hacen verdaderos inflamaciones con accesos, ¿verdad? Que se llama el Kerion de Celso, ese es el nombre clínico que nosotros le damos, porque el Kerion viene del griego panal, parece un panal que tienen en la cabeza. Y que no es normal, ¿verdad? Que a un niño se le caiga el pelo en alguna zona. Realmente son plaquitas muy localizadas y se les cae el pelo, pero son pseudoalopésicas, decimos nosotros, no se cae todo el pelo, no quedan calvitos, sino que se les ve pelos cortos y escamativos, porque están llenos de parásitos, ¿verdad? O la otra forma, la inflamatoria, que es ya verdaderamente una lesión inflamada, supurativa, ¿verdad? Las otras enfermedades que vemos muy frecuente son las de las uñas, por ejemplo, vamos a verlas en las uñas de las manos, por ejemplo, es muy frecuente en las amas de casa, en los que, en los gente que trabaja con la humedad, por ejemplo, back tender, o gente que se humedece constantemente las manos, entonces vamos a ver las uñas afectadas generalmente por ese hongo que llamamos candida albicans. Doctor, y normalmente la gente asume de que las lesiones por hongo todas pican, ¿eso es cierto o no? No, 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 generalmente en las zonas de pliegue sí, pero en la piel que no es pliegue normalmente ese no pica, sino que lo que se ve es una lesión enrojecida que va creciendo excéntricamente y su borde es escamoso y el centro va quedando como afectado, pero digamos, como va como curando, pero mal curado, ¿verdad? Esas son las tiñas del cuerpo, esas generalmente no son pruriginosas. Vamos a realizar una primera pausa en esta conversación, doctores, y también para que usted, amigo o televidente, vaya de una vez anotando esa consulta que tiene y recuerde que para eso estamos también, para escuchar sus consultas. Ya regresamos. Hoy nos encontramos en la Facultad de Farmacia de la UCR, en el Centro Nacional de Información de Medicamentos, para conversar con la doctora Milania Rocha, especialista en plantas medicinales, acerca del papel de estas plantas en el tratamiento de los hongos en la piel. Cuando se investiga ya propiamente algunos de los efectos que tienen las plantas medicinales, pues sí se registra que algunas de ellas tienen actividad contra los hongos, ya sea para eliminar los hongos o para reducir la formación de los hongos. Entonces, por ejemplo, tenemos las investigaciones que sugieren que los aceites esenciales principalmente son los que aportan este efecto antipúngico o de reducción de la producción de hongos en piel principalmente. Hablamos del aceite esencial de romero, de tomillo, de albahaca, de juanilama. Por supuesto, pues hay algunas plantas que no tienen este efecto, que también se ha visto, pero una amplia gama de plantas medicinales, pues reporta ya sea algún efecto, no solamente para hongos, sino para bacterias. Sin embargo, no hay productos o estudios específicos en humanos que garanticen la eficacia de estas sustancias, ¿verdad? Pues lo primero es acudir al médico para que sean valorados y tengan un diagnóstico específico y que utilicen los medicamentos que eventualmente el médico le prescribe, porque en muchos casos los hongos en diferentes partes del cuerpo necesitan ser tratados tanto por medicamentos vía oral como medicamentos que se aplican por la vía tópica para poder entonces eliminarlos. El uso entonces de plantas medicinales viene a ser un coadyuvante, ¿verdad?, al tratamiento y requiere siempre de que la persona le consulte al médico o en su defecto al farmacéutico si hay algún producto que la persona quiera utilizar, si efectivamente puede hacerlo y el grado de eficacia o si realmente amerita el aplicarlo. Estamos de vuelta aquí con Vivir Mejor y estamos conversando sobre los hongos, los cuidados que debemos de tener para prevenir este contagio de hongos en la piel y para ello contamos con la presencia del médico y cirujano Luis Siles Solano, quien también es especialista en dermatología y con el doctor vamos aprendiendo más. En el bloque anterior conversábamos de las principales manifestaciones que se presentan en nuestra piel cuando tenemos alguno de estos hongos y ahora sí me gustaría, doctor, preguntarle si toda mancha en la piel es un hongo, que es lo que normalmente nosotros vemos en la consulta de que todo el mundo llega, tengo un hongo, tengo un hongo, tengo un hongo, ¿verdad? Casi que a todo le ponen la palabra hongo, entonces tal vez si le ampliamos a nuestros televidentes un poquito ese aspecto. Claro, en general los hongos es una infección de la piel que es evolutiva, es decir, nosotros comenzamos con una lesión inicial pero van apareciendo lesiones secundarias, ¿verdad? Porque el hongo necesita queratina, que es un queratinofílico, necesita para sobrevivir, ya se, digamos la interparéntesis, se comió la queratina de acá y quiere seguir con la del lado, ¿verdad? Para seguir sobreviviendo. Los eczemas o las lesiones inflamatorias no por infección, por dermatofitos son muy localizadas y generalmente el centro de la lesión es activo, en cambio en las infecciones por hongo el borde es el activo y el centro es el que es inactivo, ¿verdad? Pero además aparecen lesiones satélites siempre, no es localizada, ¿por qué? Porque es una infección activa. Entonces, por ejemplo, los famosos hijos de sol, ¿verdad? Que la gente los considera hongos, eso es una fotosensibilidad, es realmente una alergia al sol, es un verdadero hijo de sol, por decirlo así, ¿verdad? No son alergias de sol, ¿verdad? Entonces, no. Y generalmente los hongos no los tenemos en partes expuestas, porque la luz ultravioleta genera algún efecto antimicótico, por eso los vamos a tener en partes cubiertas generalmente, ¿verdad? Tronco, partes que no están cubiertas, o en los pies, en las plantas de los pies, donde no nos pega la luz ultravioleta, ¿verdad? Entonces, las manifestaciones clínicas son así, dan prurito, comezón que llamamos prurito, ¿verdad? Picazón, generalmente en los pliegues, ¿verdad? Más en el varón, el pliegue guinal, ¿verdad? Porque la anatomía nuestra, pues, nos favorece esa humedad, ¿verdad? O en las mujeres debajo del busto, en el pliegue del busto, ¿verdad? Pero generalmente no son pruriginosas. ¿Y qué tan contagiosas tienden a ser a nivel de familia, verdad, cuando alguno de ellos lo tiene? Buena pregunta, porque nosotros adquirimos la mayoría de las micosis intradomiciliariamente, ¿verdad? Por ejemplo, las niñas de las uñas, las adquirimos en el baño de la casa de nosotros. Generalmente hay un miembro de la familia que tiene tiña de las uñas, ¿verdad? Y nos las transmite a nosotros, ¿por qué? Porque cuando él se mete al baño, libera sus esporas al baño. Nosotros entramos en segunda instancia y recogemos las esporas, ¿verdad? Y también las podemos transmitir por contacto, que son más difíciles, ¿verdad? La transmisión por contacto de las tiñas, ¿verdad? Y generalmente las vamos a adquirir también cuando vamos a lugares donde la humedad está muy presente. Piscinas, jacuzzis, baños de vapor. El cloro no tiene ningún efecto protector, ni la sal de mar tiene algún efecto protector. No, lo que vale más es la prevención, porque si usted puede a su baño echarle el químico que quiera, que no los va a eliminar, pero si usted entra a su baño con sandalias y al salir se seca muy bien sus pies, ¿verdad? Es meticuloso en el secado, usa medias delgadas, por ejemplo, hablamos del varón. En la mujer, la tiña de los pies, por ejemplo, mucho menos porque ellas usan sandalias, usan zapatos abiertos, no usan medias como nosotros, tan cerradas. Y si tenemos a veces prevención, por ejemplo, cuando estamos libres, usar unas sandalias en la casa para que el pie esté libre, ¿verdad? Fresco. Entonces, ahí es donde uno lo coge, en la casa generalmente. Ahora, a través de las uñas nos los transmitimos con los cortabuñas, ¿verdad? Qué interesante. Porque si yo hay miembro de la familia que tiene el hongo en las uñas y ese es el único cortabuñas que hay en la casa, es generalmente todos van a tener micosis en cualquier momento. Normalmente en una casa siempre hay un solo cortador de bombas. Claro. Es que esto es importante, porque cuando hablábamos de esto de que el cloro y los químicos, muchas personas, María del Mar, también tienen a pensar de que si le desinfectan mucho los baños, ya con eso tienen más que suficiente, ¿verdad? Ya que nos damos cuenta de que no necesariamente es una medida que alcance, ¿verdad? Cuando estamos hablando en estos términos, ¿verdad? Y a mí me gustaría también consultar ahora para poder diferenciarlos, ¿verdad? Porque, doctor, usted mencionaba que no todo necesariamente es un hongo, pero lamentablemente en nuestra sociedad somos muy dados a automedicarnos. Y nos da mucho temor ir a un dermatólogo, ¿verdad? O a su defecto a cualquier médico, ¿verdad? Entonces, por lo general es más fácil ir a una farmacia o a una pulpería y lo que está ahí para el hongo. Sí. También es muy interesante esa pregunta porque nosotros tendemos a ir a la farmacia y comprar una crema y le decimos al que atiende la farmacia, que generalmente no es el profesional. Ese es un trabajador que está ahí y que hay que tener para los hongos. Generalmente nos dan medicinas o cremas que tienen esteroides, que se llaman o corticoesteroides. Esas cremas lo que hacen es, digámoslo así, esconder, digámoslo entre paréntesis, la enfermedad temporalmente, porque desinflaman, pero no quitan la enfermedad. Entonces, cuando ellos suspenden la crema viene con más fuerza y entonces a veces nos encontramos esas tiñas que nosotros le llamamos esos hongos que no los podemos distinguir clínicamente. O sea, totalmente es algo tan abigarrado que… Entonces, ¿cuál es la manera correcta? Bueno, la consulta médica, lógicamente, ir a la consulta. Y el médico que tiene duda deberá mandar al laboratorio a hacer un frotis y un cultivo de la lesión, porque esa es la manera científica y objetiva de discernir si es un hongo o no. A veces, como les digo, estas tiñas que nosotros le llamamos corticoestropeadas, ¿verdad? Estropeadas por las cortisonas o también por pacientes que toman medicamentos inmunosupresores. Bueno, llegó el momento de hacer una nueva pausa. Vamos a quedar por acá con el tema y pronto regresamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su programa Vivir Mejor. El día de hoy estamos conversando acerca de los hongos en la piel. Y para esto nos acompaña la especialista, el doctor Luis Siles, quien es dermatólogo y quien amablemente hoy nos está ayudando con muchísimas preguntas que en el cotidiano nos resultan a veces difíciles de responder, ¿verdad? Doctor, tal vez para continuar con el tema, hablemos un poco del tratamiento. ¿Qué es lo que normalmente un dermatólogo receta cuando estamos hablando de hongos a nivel de piel o a nivel de uñas o pelo, verdad? Ok. Bueno, hoy día los hongos, como los demás microorganismos, se han vuelto muy difíciles, ¿verdad? Se han vuelto resistentes a las terapias tópicas aplicadas con cremas porque por sobreabuso también del uso de cremas inadecuadas o comprar medicamentos, por ejemplo, ya en desuso, que fueron usados hace muchos años. Entonces ellos van creando también resistencias. Hoy día prácticamente todas las dermatofitosis que llamamos nosotros las tenemos que tratar con medicinas sistémicas. Algunas se dan por 30 días, como las tiñas del cuerpo, las tiñas de cuero cabelludo son más difíciles. A veces las de pelo necesitamos hasta de uno a tres meses. Y las de las uñas, que son las más complicadas para tratar, dependiendo con los antimicóticos modernos, algunos se pueden en tres meses o algunos un poquito más prolongados. Pero definitivamente los tratamientos son mixtos. Habrá que dar aplicado y tomado los tratamientos, ¿verdad? Y actualmente, ¿qué tan agresivos suelen ser para el hígado? Porque la gente asocia tratamiento para los hongos con que se me va a dañar el hígado. Sí, que es el mito, ¿verdad? Que también hay. Y hay mucho mito acerca de esto. Después de que la grisiofulbina, que fue el primer medicamento sistémico que se usó para el tratamiento de los hongos, vinieron la familia de los azoles, que llamamos nosotros, que son el ketoconazol, fluconazol, nitraconazol, etc. Estos medicamentos son potencialmente hepatotóxicos, ¿verdad? Ahora, la hepatotoxicidad no es tan frecuente, pero puede darse si el paciente tiene condiciones previas, ¿verdad? Ha tenido problemas de hepatitis o toma medicamentos que puedan combinarse y efecto al efecto sobre el hígado. En general, hoy día ya no estamos usando tanto los azoles porque son muy antiguos, han dejado ya de tener su relevancia, se pueden usar, estamos usando hoy día las terminafinas, que son los nuevos medicamentos y que tienen menos efectos hepáticos, ¿verdad? Ahora, en mi experiencia personal, yo durante años que trabajé, he trabajado como dermatólogo 30 años, yo nunca he tenido una hepatotoxicidad por azoles, así que probablemente hubo condición especial en esos pacientes. Sí, es que precisamente por eso se lo pregunto, porque es sumamente extraño, al menos yo no tengo tantos años de ejercicio, pero sin información ni en los hospitales, cuando uno pasaba por ahí, se daba cuenta o vio casos de hepatotoxicidad o daño al hígado por causa de estos medicamentos, pero sí en el cotidiano la gente dice, es para un hongo así, eso le va a dañar el hígado y muchas veces dejan de tomar el medicamento. Sí, eso se creó el mito, bueno, muchas de estas son estadísticas mundiales, que la gente las usa y las usa para sí, ¿verdad? Pero en realidad, en la experiencia personal, es poco realmente los casos que tienen hepatotoxicidad. De todos modos, el médico que usa soles o algún esto por un periodo X, debe monitorizar la función hepática, debe estar haciendo pruebas de función hepática al paciente regularmente. Yo normalmente las hacía cada tres meses y generalmente nunca teníamos esos problemas, ¿verdad? Con el ketoconazol, que es el más antiguo, sí había un poquito más de problemas, pero el hitoconazol, que es una molécula más moderna, es menos la problemática. De todos modos, pues los que estamos tratando ahora, estamos con las tiñas y las onicomicosis, ¿verdad? Estamos más bien metidos usando malas terminafinas, que son menos hepatotóxicas. Yo quisiera como tal vez retomar un poco la prevención, ¿verdad? Porque mencionaba usted el hecho de usar siempre las sandalias, Saúl mencionaba el agua de sal, ir al mar, porque la gente también forma parte de los mitos. En el mar se me mueren todas las bacterias y los hongos. La gente también dice, con el cloro, ahí va a morir todo. Pero ya vimos que no, doctor, y si es importante, entonces, ¿qué podemos hacer para prevenirlo? Sí, claro. El hongo le encanta el calor y la humedad, ¿verdad? Si usted usa zapatos cerrados todo el día y medias gruesas o andan con medias, eso le va a favorecer a los hongos. Igual que la ropa, si la ropa interior es una ropa muy caliente o la ropa que usted usa, probablemente. Ahora, si usted, por ejemplo, efectúa un deporte y se suda y queda con el sudor muchas horas o mucho rato, no se va al baño rápido, pues eso favorece a una maceración de la piel. Los que corren, doctor, por ejemplo. Exacto, por eso es que el varón tiene más problemas. Bueno, los que hacen ejercicio, ¿por qué? Porque en el sudor uno cambia la normalidad de la piel, ¿verdad? Se altera el pH de la piel y eso favorece que la piel se macere, que tenga irritación. Y al cambiar ya la normalidad de la piel, el hongo se favorece para la infección, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las medidas de prevención? Bueno, para los deportistas, inmediatamente se termina, meterse al baño, secarse muy bien, pies, regiones inguinales, para usar ropas delgadas, ¿verdad? Usar sandalias o zapatos abiertos cuando estamos en descanso. Lógicamente, para trabajar necesitamos zapatos cerrados, me refiero mucho a los hombres. Las mujeres tienen esa ventaja, que usan mucho, por eso las tiñas de los pies ingles no son frecuentes en la mujer. Son más frecuentes en el varón, ¿verdad? Y es que esto de la prevención es muy importante porque, doctor, tal vez usted me corregirá, pero estos tratamientos no suelen ser baratos. Incluso por el largo proceso que algunas de estas llevan, hablemos de los hongos en las uñas, ¿verdad? Que son tratamientos largos. Y incluso se habla de que no todos, o usted me corregirá, no siempre un hongo de la uña tiende a curar. No, depende de muchos factores, ¿verdad? Bueno, como en toda infección del cuerpo, depende mucho la inmunidad natural del individuo, ¿verdad? Y muchos pacientes, a pesar de que uno les da muchos buenos tratamientos, no curan porque su inmunidad celular o humoral no está actuando contra el hongo, ¿verdad? Y efectivamente hay tiñas de las uñas que nunca se curan, ¿verdad? Pero hay pacientes que sí también responden muy bien, ¿verdad? Entonces hay que medir esos dos aspectos. ¿Y son costosos? Sí, son verdaderamente costosos. No tengo los precios actuales, pero sí andan tratamientos a por lo menos 70, 80 mil pesos, un tratamiento completo para hongos de las uñas, ¿verdad? Doctor, yo quisiera, para ir finalizando esta conversación, ¿hay personas que están predispuestas a tener hongos por esta cuestión inmunológica que tienen o por herencia, doctor, también? Sí, sí, existe una predisposición, ¿verdad?, natural de adquirir las enfermedades. Más que todo creemos que es la inmunidad natural de cada persona, ¿verdad? Porque, por ejemplo, volvemos al ejemplo de la casa. Algunos se contaminan en la casa y otros no, a otros no les pasa nada, ¿verdad? Significa que los que no se contaminaron tienen una buena inmunidad natural para los hongos, ¿verdad? Eso lo podemos decir. Igual podemos verlo, por ejemplo, los equipos de fútbol, ¿verdad? Que todos se vayan en el mismo baño, por ejemplo, y un 25% tiene hongos y el resto no tiene nada. Eso significa que ese 75% probablemente tiene una buena inmunidad natural para las enfermedades infecciosas. Ahora, si tenemos medicinas o factores predisponentes, ¿verdad?, tomamos cortisonas, esteroides, ¿verdad?, o inmunosupresores, o algo que nos altere la flora de la piel, ¿verdad? Por ejemplo, las mujeres, los anticonceptivos, por darles un ejemplo, que pueden alterar. Entonces, eso nos favorece a tener hongos también. Bueno, doctor, el tiempo nos ganó. Bueno, definitivamente que le agradecemos mucho su gentileza, su tiempo, doctor Siles. Mucho gusto. Esperamos que nos pueda acompañar próximamente. Muchas gracias. Doctor Siles, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, evacuar todas las dudas que teníamos. Y muchísimas gracias a ustedes en sus hogares por acompañarnos el día de hoy. Así es, recuerde que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.